La crisis energética y el cambio climático empujan a la Unión Europea a encontrar soluciones para alcanzar los objetivos de descarbonización en 2030. La Universidad de Sannio en Benevento, al sur de Italia, en colaboración con un consorcio de agencias de investigación y empresas privadas, está avanzando rápidamente en esta dirección. No se trata solo de una casa de estudiantes, sino también de un laboratorio viviente en el que por primera vez en Europa se ha implantado en un edificio real una microunidad energética a base de pilas de combustible de hidrógeno puro. Lo explica Gerardo Cánfora, decano de la Universidad de Sannio. Después de trabajar durante años en el bienestar energético y el ahorro para el medioambiente en general, últimamente nos hemos centrado en las emisiones de CO2 a la atmósfera y hemos trabajado en la idea de utilizar el hidrógeno para hacer de esta casa un sistema completamente autosuficiente, dice. Parece una casa normal. Todo funciona como debería y los estudiantes tienen aquí todo lo que necesitan para sentirse cómodos, pero en realidad no lo es, ya que este edificio funciona con pilas de combustible de hidrógeno, un experimento real que nos lleva al futuro. Ahora mismo estamos en el HCEP de la Universidad de Sannio de Benevento, que actualmente es mi casa. Puedo compaginar mi vida personal con la actividad de investigación en mi curso de estudios, dice uno de los estudiantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció recientemente la creación del Banco Europeo del Hidrógeno, dotado de 3.000 millones de euros. Probablemente el banco de hidrógeno sea necesario para cubrir el vacío existente entre la producción de energía a partir de combustibles fósiles y la producción de energía eléctrica mediante el hidrógeno que no contamina, dice el presidente de Stress Consortium. En esta casa el hidrógeno funciona muy eficazmente junto con otras fuentes de energía no fósiles, como la solar y la geotérmica, y puede que en el futuro sea la respuesta a los problemas actuales de suministro de energía y preservación del medio ambiente.